buenos días hoy es un día especial para mí como la familia tiene que ser lo primero en la vida me gustaría iniciar este día con un feliz cumpleaños querido hermano rué te quiero mucho y regresando a montreal hoy en la isth las plaquetas han vuelto a estar de moda creo que llevamos unos años que es la top mode de las células sanguíneas aún recuerdo en mis clases de la universidad aprender que las plaquetas son células pequeñas sin núcleo y otras las definían como partículas inertes y el tiempo y los estudios la han puesto en su lugar como la diva que es ya que son células con extraordinaria complejidad estructural y bioquímica que es impresionante la interacción que tiene con otras células de su entorno y que cada vez conocemos más de sus funciones así el tema del state of the art de esta mañana fue la heterogeneidad en las plaquetas y sus respuestas que se dio en memoria a marian a packham profesora de la universidad de toronto quien junto a otros colaboradores presentaron las primeras investigaciones sobre el efecto de inhibición de la aspirina en la agregación plaquetaria hace muchos años atrás sin más paso a comentarle los primeros ponencias que estuvo a cargo del doctor john gibbings de uk que inicia su ponencia mencionando que la función de las plaquetas en la población es variable esta variabilidad de la función plaquetar hace que se asocie a otras enfermedades como la descrita en el estudio de framigan publicadas el año pasado donde concluyen que las personas sin tratamiento antiplaquetario tienen un mayor riesgo de demencia en la vejez durante un seguimiento de 20 años sugiriendo que existen fenotipos plaquetarios que pueden estar asociados con la tasa de demencia y potencialmente tener un valor pronóstico el autor presentó un adelanto del estudio haven aún pendiente de publicar y donde concluye que la reactividad plaquetaria afecta la función neurovascular el mismo ponente comentó que el sangrado y la trombosis en la pti no siempre está correlacionado con las cifras de plaquetas proponiendo identificar un fenotipo plaquetar en estos pacientes concluyendo que el análisis fenómico plaquetario podría ser capaz de distinguir estos diferentes subgrupos permitiendo el desarrollo de fármacos dirigidos y hacer una medicina personalizada la segunda ponencia la dio la doctora anandi krishna de la universidad de medicina de stanford titulada heterogeneidad plaquetar en las neoplasias mieloproliferativas crónicas quien rescata un black de 1983 donde el grupo de maría paja ya describe que el origen de la heterogeneidad de la densidad plaquetaria no puede atribuirse únicamente al envejecimiento de las plaquetas aunque el envejecimiento ciertamente contribuye a ello con esta introducción la autora krishna pasa a demostrar que las plaquetas son más que un saco de pegamento describe brevemente que la raza la edad y el género contribuyen a la variabilidad plaquetar este mismo grupo perfiló los tres subtipos crónicos de la neoplasia mieloproliferativa la trombositosis esencial la policitemia vera y la fibrosis identificando el transcriptoma de sus plaquetas como una estrategia de representación para buscar biomarcadores de progresión altamente sensibles que también permita la predicción del avance de la enfermedad el transcriptoma de plaquetas de las neoplasias mieloproliferativas crónicas revela una reprogramación molecular incrementada que es independiente del estado de mutación de la enfermedad y de la terapia recibida concluyen con que las plaquetas estudiadas revelan un estado proinflamatorio crónico que probablemente contribuya a la patogénesis y progresión de la enfermedad de base a media mañana tuvimos la sesión plenaria a cargo del doctor peterlin que les invito a disfrutar online en la comunidad de vuestro hogar yo sólo les resumiré que hablo que de la hematopoiesis clonal y sus mecanismos que podrían acelerar el riesgo aterotrombótico comentó que la mayoría de las personas con chip nunca desarrollan una neoplasia maligna hematológica pero presentan un marcado aumento en el riesgo de infarto de miocardio accidentes vasculares y enfermedades trombólicas sobre todo los chips que van junto a las mutaciones de jack se asocia un mayor riesgo trombótico debido al menos en parte a una mayor predisposición a desarrollar nets tras esta maravillosa sesión pasamos a comentar las comunicaciones orales de la mañana de las 5 les traigo una la primera comunicación oral estuvo a cargo de la doctora rossi es colaboración en colaboración con la universidad de salamanca la doctora informó que hay niveles elevados de forma circulante de endoclina humanas en varias afecciones relacionadas con el sistema cardiovascular incluida la preclamcia cabe recordar que la endoclina es una glucoproteína de membrana tipo 1 localizada en la superficie de las células formando parte del complejo receptor del tgf beta 1 sin embargo se desconoce el papel de endoclina humana en la hemostasia dependiente de la plaza de las plaquetas in vivo por lo que plantearon la hipótesis de que las endoclinas humanas podría unirse a la integrina alfa 2b beta 3 comprometiendo así la unión de las plaquetas al fibrinógeno y la estabilidad del trombo sus resultados mostraron que efectivamente las endoclinas humanas interfieren con la formación y estabilización de trombos probablemente a través de su unión a las plaquetas de alfa 2b beta 3 lo que demuestra su participación en el control de la hemostasia primaria y sugiere que la endoclina humana podría ser una nueva herramienta para la terapia antitrombótica por la tarde las comunicaciones horarias se han teñido de los colores de españa dado que han tenido un grana una gran presencia así en la reunión de manipulación de la función plaquetaria la autora sonia aguila de murcia nos recordó que los micro arn es o mir son una familia de pequeños arn no codificantes que regula la expresión génica desde su descubrimiento los mir han sido implicados como moduladores claves de numerosos procesos fisiológicos y patológicos en particular el mir 146 a está involucrado directamente en los procesos tromboinflamatorios y que los niveles de mir 406 a en plaquetas podrían modificar la función y el metabolismo de las mismas con lo que este grupo propone investigar el potencial antitrombótico del mir 146 a como herramienta terapéutica para esto usaron modelos murinos y concluyeron que la deficiencia de mir 146 a provoca un cambio metabólico que produce un fenotipo hiper reactivo en plaquetas humanas y de ratón por lo tanto los ratones mir 146 a negativos presentaron una tasa de supervivencia reducida después de la embolia pulmonar provocada pero que se recuperó con la terapia mir 146 a mimic debido al aumento de este mi arn en las plaquetas por lo tanto la autora concluye que el mir 146 a es un regulador crucial de la función plaquetaria y podría ser un nuevo enfoque terapéutico antitrombótico y en las reuniones de trastornos plaquetarios hereditarios y adquiridos el grupo español de murcia liderado por el doctor jose ribera presentó la secuenciación de lectura larga nanopor que revela nuevas variantes estructurales en itg b3 hps 5 y hps 3 lo que permite el diagnóstico genético de la trombastenia de glasman y el síndrome de hernasky putlack en cuatro pacientes no relacionados esta comunicación fue presentada por la doctora anamarin killer quien recordó que el diagnóstico genético de los trastornos plaquetarios hereditarios se abordaba clásicamente mediante la secuenciación de sanger del gen candidato y en la actualidad mediante la secuenciación de alto rendimiento pero aún así estos métodos con lecturas cortas fallan mucho por lo que se plantearon evaluar la secuenciación de adn de lectura larga nanopor en pacientes con trastornos plaquetarios hereditarios que no pudieron diagnosticar con la secuenciación de alto rendimiento convencional concluyendo que la nueva tecnología nanopor supera las limitaciones de la secuenciación estándar de lectura corta lo que permite el diagnóstico genético y la caracterización con resolución de nucleótidos de variantes estructurales en trastornos plaquetarios hereditarios raros la autora finaliza que utilizando nanopor han descubierto anomalías novedosas en itg b3 hps 5 y hps 3 y ampliando de esta manera la diversidad genética de la tromboastenia de glasman y el síndrome hernansky-pudla y para finalizar esta última comunicación que les traigo es para los amantes de la pti el doctor david cuter presentó la eficacia y seguridad a lo largo a largo plazo con el inhibidor oral de la tirosinquinasa de bruton rilsabrutinib en pacientes con trombocitopenia inmunitaria estos datos fueron extraídos del ensayo fase 1-2 cuyo objetivo fue actualizarla de la información de la eficacia y seguridad del itk en pacientes que reciben 400 miligramos dos veces al día durante dos años que pasaron a extensión a largo plazo hasta el 21 de diciembre del año pasado 16 de 60 pacientes del estudio principal se inscribieron en extensión a largo plazo 14 es decir el 88 por ciento de los pacientes lograron recuentos de plaquetas más de 100 mil recuentos durante esta nueva etapa de estudio y dos pacientes recibieron medicación de rescate todos los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron eventos transitorios de grado 1-2 sin eventos hemorrágicos ni trombóticos ni muertes el autor concluye que el tratamiento continuado a largo plazo con rilsabrutinib 400 miligramos dos veces al día demostró una actividad clínica duradera y sigue siendo bien tolerado en pacientes competen muchas gracias y hasta mañana